Este viernes 18 de febrero el gremio de árbitros unidos por el baloncesto pondrá en marcha la clínica internacional de arbitraje teniendo como ponentes a Alejandra Gaitán, árbitra mexicana con gafete de FIBA y el coach David Rodríguez, visor de categorías juveniles y universitarias. Los trabajos se llevarán a cabo en las instalaciones del tecnológico de Tuxla Gutiérrez. La agrupación de Silvantes logró que su colega y máxima representante del arbitraje mexicano en el mundo esté en tierras chiapanecas, ya que desde hace un par de años habían intentado que Gaitán brindara la clínica, pero su agenda laboral y la contingencia sanitaria lo habían impedido. Nosotros pertenecemos a una asociación llamada Clubes Unidos por el baloncesto chiapaneco, somos árbitros de esa asociación y en busca de seguir creciendo y actualizándose, ya que el reglamento de básquetbol es el que más cambia en hablando deportivamente, entonces qué mejor que traer a esta exponente de esta talla internacional. Para nosotros es bastante importante la actualización y no estamos peleados con nadie, es más, lo que queremos es sumar y que muchos aprovechen esta parte. Nosotros en la parte de los que pueden participar en la clínica son entrenadores, son árbitros, son oficiales de mesa y pues no importa la asociación a la que pertenezcan, incluso nosotros como le digo somos un grupo totalmente nuevo y así este árbitro de la federación de Achiva, más conocido como Achiva, también van a participar dentro de esta clínica y también podrían participar árbitros de CAO, no hay como una limitante para ello, incluso lo que queremos es, como le digo, es sumar esa parte de que todos traten de actualizarse. La actividad está dirigida a estudiantes, anotadores u oficiales de mesa, entrenadores y silbantes. Las inscripciones pueden hacerlas a través de la página en Facebook, árbitros unidos por el baloncesto o minutos antes de comenzar la sesión el mismo 18 de febrero. El itinerario marca que el primer día será de trabajo en conjunto con ambos ponentes. Para el sábado las labores se dividirán por rubro, mientras que el domingo se llevará a cabo un juego de simulación en el que los participantes pondrán en práctica todo lo aprendido. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Acuática Master Center tiene listos los festejos de su séptimo aniversario programados para los días 25, 26 y 27 de febrero en las instalaciones de la institución tuxleca. A diferencia del año pasado, en esta ocasión la dirección general abrió la convocatoria para todos los clubes interesados en competir, especificando que no se admitirán selecciones ni combinados. En 2021 la celebración fue únicamente con integrantes de la escuela. Ahora, con mayores posibilidades debido al avance que ha tenido la campaña de vacunación anticovid, Acuática Master Center la su invitación para que sirenas y tritones en general disfruten del evento. Estamos convocando desde las categorías infantiles hasta categorías máster y pues bueno, la convocatoria está armada a modo de que podamos distribuir un poquito más las categorías y podamos hacer un evento bien organizado más que nada por el tema del protocolo de salud. Entonces, por ejemplo, el día viernes solamente van a participar las categorías ocho y menores y ese mismo día premiamos al campeón, subcampeón y ese mismo día terminan su participación para que ellos ya no vuelvan a llegar lo que es sábado y domingo. Por ejemplo, el domingo nada más llegan los másters y de esta manera logramos cubrir todas las categorías. Creo que cada año es digno de festejarse. Cada año que pasa vamos viendo más logros y más talentos que van brillando poco a poco cada día más, tanto en el ámbito nacional como en lo internacional. Estas son las cosas que queremos festejar y también festejar los semilleros que vienen detrás de ellos. Las inscripciones podrán hacerse mediante el correo electrónico iscamo.hotmail.com usando la base de datos del programa Meet Manager. De no contar con esta herramienta, deberán enviar la información de cada nadador en formato Excel, especificando fecha de nacimiento, número de evento y tiempos reales. En caso de que falte algún dato, el competidor será inscrito sin indicar el tiempo. Finalmente, Blanca Bringas Rincón pidió a los equipos se contactan con ellos, pues se les hará entrega de un pase personal, uno para el nadador y otro para su acompañante, mismos que se les van a pedir en el acceso del club. De otra manera, no van a poder entrar, ya que se está limitando el acceso a esa cantidad de personas. En el caso de los nadadores máster, deberán llegar solos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con la intención de fomentar la convivencia entre atletas y padres de familia, el club Basket Day llevó a cabo su torneo del amor y la amistad. Esto fue el domingo 13 de febrero, con la participación de un importante número de perejas, 60 en total, ya que el formato de competencia fue de dos contra dos. En su sede principal, la cancha techada del Parque del Oriente, jugadores de diversas categorías se dieron cita para disputar un evento diferente que causó gran emoción, pues los atletas demostraron todas sus cualidades en el terreno de juego. Lanzamos este proyecto de dos contra dos, sobre todo es para promover la convivencia entre atletas y padres de familia. Esto es un torneo nuevo y de nuevo proyecto. Sobre todo esto, lo que se trabaja mucho aquí son fundamentos técnicos individuales. Y afortunadamente hubo la capacidad de 60 parejas que participaron ahorita. Se les premió con primero y segundo lugar con medallas. Hoy trabajamos también mucho con la categoría de pañales, los lindos pequeñitos. Yo quedé bastante satisfecha con lo que he demostrado ahorita. El guarda dos contra dos, ahí es donde se demuestran las habilidades de manera individual de cada club. El torneo del amor y la amistad se rigió por el reglamento de la modalidad tres contra tres, pero el contar con un elemento menos sobre la cancha hizo que la dinámica fuera mucho más desgastante durante los diez minutos consecutivos de partido, pues la marcación era personal. El uno contra uno, como se conoce en el deporte ráfaga. Amezcua Echeverría señaló que continuarán con certámenes innovadores y para el mes de mayo podría lanzar la convocatoria para uno en el que los equipos estén conformados por madre e hija o padre e hijo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.